...se encargará por ayuda de presentar al ponente y simplemente eso, darle la bienvenida. Espero que el acto le sea fructífero porque es un tema bastante candente y bastante, digamos, actual de lo que está pasando y ya pues el ponente se encargará de, digamos, de extenderlo, de la ponencia. Simplemente eso, bienvenido y que disfruten del acto. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, da gracias al seminario por ofrecernos este espacio de la universidad. Estamos en la mesa Zoraida y yo mismo que soy Carlos de la plataforma Autónoma de Asesoros de Granada y traemos hoy a Juan Manuel hablando sobre este tema, sobre la crisis imperialista y la guerra dictada. Yo luego me encargaré de dar el turno de palabra, así que ahora os dejo con la compañera. Y nada, agradezco a todos y a todas que hayáis venido aquí, como también agradezco a nuestro ponente que haya venido, a Juan Manuel Hernández de Gasco, que fue preso durante el franquismo y militante del PSP en Cali, miembro de la plataforma Antigota. Gracias, señor. Él también es presidente que se le quitó el foro de la data del de la izquierda. Además, también ha participado en muchas conferencias en el aula de Cultura de Hechos y en la bolsa de Bilbao, hablando sobre algunos temas como Corea del Norte, Cuba, la guerra en Siria y el Sahara, el Kurdistán, Inglaterra, etc. Hoy va a tratar el tema de la crisis del capitalismo y la guerra de Francia que como ya hemos visto desde que comenzó la operación militar de Rusia en febrero del año pasado, la supremacía occidental va decayendo progresivamente y en su lugar vemos como va surgiendo un nuevo orden en el sistema internacional que está en un nuevo orden multipolar en el que ya Occidente no es el protagonista sino que también aparecen otros protagonistas como Rusia, China y sus compañeros de la organización de la OPRI que esta organización va cada vez tomando más fuerza y que está previsto de que el próximo año se unan varios países como Irán, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. No obstante, aunque veamos este panorama, debemos de seguir combatiendo el antiimperialismo sobre todo en Europa y en España donde hay más fuertes. Lo vemos con las bases norteamericanas y británicas que están instaladas en nuestro país en rota y en viator y también el gran costo que estamos todos pagando con el continuo envío de armamento a Ucrania para prolongar esa guerra totalmente de legato y suicida contra la propia Ucrania y contra la OTAN. Es por este motivo que animamos que forméis parte de la plataforma de OTAN NOVAS fuera de Granada que se creó hace poco tiempo para que nos organizemos y luchemos contra la militarización criminal de la OTAN y que además nos estamos organizando y vamos a tener un nuevo evento el próximo 8 de octubre que es la séptima marcha a la base de Vialta en Almería. En esta base se encuentra el destacamento de la legión más importante del Estado que es la brigada Alfonso XIII. Esta brigada se entrena en esta base para las operaciones militares de la OTAN y del imperialismo y además pertenece a la fuerza de muy alta disfunibilidad por lo tanto es una estructura muy importante para los intereses de la OTAN. Nada más, muchas gracias. Le cedo la palabra a nuestros clientes. Buenas tardes. Antes que nada, dadas las dificultades que hay con el micrófono, si el tono de voz que utilizo no es lo suficientemente elevado, me lo decís y lo elevo. Una vez dicho esto, voy a entrar en la materia que nos ha reunido en el día de hoy aquí. El lema de este acto es crisis del capitalismo y guerra de Ucrania. Si hubiese una frase con la cual introducir mi intervención, esta es que en todo conflicto, en toda guerra, la primera víctima es la verdad. Y en relación al conflicto que en la actualidad se está desarrollando en territorio de Ucrania, se ha impuesto el imperio de la mentira. Se está haciendo buena la frase del que fuera ministro de propaganda del Tercer Reich de la Alemania nazi, Josef Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. En el último año y medio desde el inicio de este conflicto, estamos asistiendo a un bombardeo permanente por parte de los medios de difusión, prensa, radio, televisión. Hay que tener en cuenta que estos medios no son neutrales, no son independientes. Son la voz de sus amos. Y sus amos son las grandes multinacionales, los monopolios, el gran capital, en definitiva la oligarquía, la clase social dominante, la que detenta el poder económico y en consecuencia el poder político. Y utiliza estos medios anteriormente mencionados como vehículos para introducir en la opinión pública, en la ciudadanía, una corriente de opinión favorable a sus intereses de clase, con el fin de perpetuarse en el poder como clase social dominante. Llegado a este punto, voy a decir, para no sorprender a nadie de los presentes, que la versión que voy a dar de los acontecimientos no se corresponde en absoluto con la versión oficial. Podría decirse que desde esta óptica, desde la óptica oficial, va a ser una opinión políticamente incorrecta. Va a ser el otro lado. El lado que se oculta con la censura que ha sido impuesta en toda una serie de países entre los cuales se encuentra el Estado español, obedeciendo las órdenes emanadas de Washington. Estos medios, que he mencionado anteriormente, nos presentan Ucrania como una unidad. Nada más lejos de la verdad. Ucrania no es una unidad en ningún aspecto, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni tan siquiera en cuanto a la composición étnica de su pueblo, ya que existe una minoría de ucranianos de origen ruso, que según fuentes oscila entre el 25 y el 30% de la población. Puede decirse que existen dos Ucranias. Una es la que podríamos denominar Ucrania Occidental o del Oeste, una Ucrania pobre, sumamente atrasada, rural, en la cual la clase social mayoritaria es el campesinado. Un campesinado históricamente sometido y explotado por una minoría de grandes terratenientes y latifundistas. Es en esta parte de Ucrania, que tiene por capital Kiev, donde el actual gobierno de este país encabezado por Zelensky, tiene su base de apoyo social. Esta Ucrania, históricamente, ha estado vinculada a Polonia, con lo que ello representa. Hay otra Ucrania, la que podríamos denominar Ucrania Oriental o del Este. Una Ucrania rica en recursos minerales en su subsuero y poseedora de una importante industria de carácter siderometalúrgica y de transformación minera. En esta Ucrania, la clase social mayoritaria es el proletariado industrial o clase obrera. Sus ciudades más importantes son Kharkov en el norte, Odessa en el sur y los territorios de Lugansk y Donetsk, comúnmente conocidos como el Donbass, donde se asienta buena parte de la población ucraniana de origen ruso donde son mayoría. Una vez dicho esto, un breve repaso histórico a los acontecimientos más recientes. Porque en buena medida, en los acontecimientos del pasado inmediato, encontramos las claves que nos ayudan a entender los acontecimientos del presente. Como prólogo e introducción a esta parte, decir que en el año 880 de nuestra era, en territorio de Ucrania, se funda la Rus de Kiev, un protoestado que se uniría posteriormente con otra serie de principados, como el de Nikhnyi, Novgorov, y sentarían las bases del actual estado de Rusia. Este hecho nos muestra los vínculos que siempre han unido al pueblo ucraniano y al pueblo ruso. Vínculos que han sido rotos por la injerencia del imperialismo norteamericano y sus lacayos de la Unión Europea. Ucrania formaba parte de la Rusia zarista. En el año 1917, en febrero de este año, se produce un levantamiento popular que derroca a la autocracia zarista. Meses después, en octubre del mismo año, se produce un acontecimiento de gran trascendencia histórica. Por primera vez en la historia de la humanidad, las clases explotadas, las clases oprimidas, los parias de la tierra, los obreros, los campesinos, encabezados por un partido llamado Bolchevique y dirigido por un insignia revolucionario de nombre Vladimir Ilyich Kulianov, quien pasaría la historia con el sobrenombre de Lenin, toman el poder político y lo comienzan a ejercer en defensa de sus intereses de clase. Al calor de estos hechos, los sectores más reaccionarios de la sociedad ucraniana forman un gobierno de carácter contrarrevolucionario en Kiev. El ejército rojo, el incipiente ejército rojo, daría rápidamente al traste con este gobierno. Años después, en 1922, Ucrania se incorpora al estado emanado de la gran revolución socialista de octubre de 1917, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un salto en la historia. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi invade la Unión Soviética. El ejército invasor rápidamente ocupa amplias extensiones del territorio de la Rusia europea. Por el norte llegan hasta Leningrad, por el centro llegan a las puertas de Moscú y por el sur ocupan los territorios de Crimea y Ucrania. En la parte occidental de Ucrania que anteriormente he descrito, un sector de la población adopta una actitud colaboracionista con el ejército invasor nazi. E incluso se forma un gobierno títere al servicio de estos encabezado por un personaje siniestro, un tal Esteban Bandera. Dicho sea de paso, este personaje ha sido elevado a la condición de héroe nacional por el actual gobierno de Ucrania. Podría mencionar multitud de actos de barbarie protagonizado por este gobierno colaboracionista. El listado sería muy prolongado y no quiero aburrir a los presentes con una descripción detallada de los mismos. Simplemente un hecho sin más. Solamente en la región de Kiev fueron asesinados más de 100.000 ucranianos, la mayoría de origen judío o miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética. Mientras esto ocurría en la Ucrania occidental, en la Ucrania oriental donde se asienta en buena medida la minoría ucraniana de origen ruso se desarrolla un fuerte movimiento de resistencia, un fuerte movimiento guerrillero que se mantendría hasta que el ejército soviético en su avance hacia Berlín liberaría los territorios de Ucrania y Crimea. En el año 1991 se disuelve la Unión Soviética. Ucrania proclama su independencia. Se celebran unas elecciones y de ellas resulta un gobierno partidario de mantener los vínculos históricos que siempre habían unido a estos dos pueblos, al pueblo ucraniano y al pueblo ruso. Esto no gusta al imperialismo norteamericano ni a sus países títeres de la Unión Europea y comienzan a fraguar una conspiración en connivencia con los sectores más reaccionarios de la sociedad ucraniana, dando un golpe de Estado conocido como el euromaginario. El gobierno que surge de este golpe de Estado, del cual es heredero directo el actual gobierno de Ucrania comienza a desatar una política de rusofobia, se prohíbe el idioma ruso hablado por un sector importante de la población, se persigue a la minoría ucraniana de origen ruso que es sometida a una política de genocidio, de persecución, de exterminio, de limpieza étnica, se prohíben todas las organizaciones de izquierda y sindicales, solamente se permite el funcionamiento legal de las organizaciones de carácter fascista como el batallón Azó o la organización Esboboda, entre otras. Se desata una persecución contra todo militante de izquierdas o de ideas progresistas, decenas, cientos, miles, son detenidos, torturados y muchos asesinados. Esto se oculta en los medios de información en la actualidad. Se lleva una política como decía anteriormente de exterminio de la minoría ucraniana de origen ruso, se calcula que solamente desde este año del que estoy hablando, 2014 hasta la actualidad, más de 14.000 personas han sido vilmente asesinadas en los territorios del Donbass por el ejército ucraniano. Esto también se oculta. Bueno, en 1991 cuando se disuelve la Unión Soviética hay un acuerdo entre el gobierno de la Nueva Rusia y el de Estados Unidos por el que estos se comprometen a no inmiscuirse, a no ingerirse, a no interferirse en los asuntos internos de los países de la antigua influencia soviética. Estados Unidos viola este acuerdo y comienza a incorporar en la OTAN que sea dicho de paso es el brazo armado del imperialismo norteamericano a países tales como Chequia, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Lumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y la última pieza de este proceso es la incorporación de Ucrania en la OTAN. ¿Qué significa la incorporación de Ucrania en la OTAN? Significa que esta organización militar, es decir, que los Estados Unidos iban a establecer bases militares en la misma frontera de Rusia amenazando su seguridad nacional, amenazando su integridad territorial, amenazando en definitiva la existencia de Rusia como nación. Esto también se oculta. Estados Unidos ha ido llevando a cabo una política de acorralar a Rusia, de crearla una situación insostenible hasta que finalmente este país ha terminado por hacer lo que ha hecho. se acusa a través de los medios e incluso desde sectores de la izquierda de que Rusia desarrolla una política imperialista. En principio habría que definir qué se entiende por política imperialista. El concepto del mismo es mucho más amplio de lo que voy a decir. un país es imperialista cuando invade otro, cuando ocupa territorios ajenos con el fin de esquilmar sus riquezas. Rusia no tiene ningún interés en las riquezas de Ucrania. ¿Qué puede sacar de Ucrania? ¿El trigo? ¿Los cereales? Rusia es uno de los principales países productores de trigo y cereales del mundo. Tiene suficiente como para satisfacer su demanda interna y exportar en grandes cantidades. ¿Qué puede perseguir Rusia de Ucrania? ¿El petróleo? Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Tiene suficiente petróleo para satisfacer su propia demanda interna y exportar en grandes cantidades. Rusia no tiene ningún interés en las riquezas de Ucrania. Las razones de Rusia en este conflicto son primero impedir que este país se incorporase a la OTAN amenazando su seguridad nacional, amenazando su integridad territorial, amenazando su existencia como nación y en segundo lugar defender a la minoría ucraniana de origen ruso que estaba siendo sometida a una política de exterminio, de genocidio, de limpieza étnica. Este sector de la población lo ha manifestado claramente, no quiere formar parte de Ucrania donde está en peligro su existencia. Este sector de la población debido a la situación desesperada que se le ha ido creando, ha pedido la incorporación en la Federación Rusa. Esto también son hechos que nos están ocultando los medios de información. El conflicto estalla el 24 de febrero del año pasado, 2022. Ahora, a continuación, en mi exposición voy a desmascarar algunas de las mentiras que se han ido vertiendo sobre este conflicto a través de los medios de difusión. Muchos de los presentes posiblemente os acordaréis de la llamada matanza de Bucha, ¿verdad? Bucha fue ocupada por el ejército ruso cuatro días después de iniciado el conflicto, el día 28 de febrero. El ejército ruso estuvo en esta localidad un mes hasta el 28 de marzo. Este día evacúan la localidad. no porque estuviesen presionados por el ejército ucraniano, sino porque el ejército ruso trató de concentrar el grueso de sus tropas en la liberación del territorio del Donbass, donde está establecida, como he dicho ya anteriormente, la minoría ucraniana de origen ruso. El 28 de marzo del 2022 el ejército ruso evacúa Bucha. En la madrugada de ese día entra el ejército ucraniano en la localidad. Transcurre ese día, el día siguiente, 29 de marzo, el 30 de marzo y el 1 de marzo se denuncia la matanza que según los medios dicen que protagonizó el ejército ruso en su evacuación. ¿Qué ocurrió durante esos tres días? ¿Qué ocurrió durante esos tres días? Sencillamente, lo que ocurrió es que el ejército ucraniano cuando entró en Bucha asesinó a unos, a los ucranianos de origen ruso que habían colaborado con el ejército ruso durante el mes que estuvo presente en la localidad. Se acusó al ejército ruso de haber protagonizado estos hechos. Hay un periodista francés de nombre Adrián Volke que fue testigo presencial de los hechos y denunció la mascarada. Tuvo que huir precipitadamente de Ucrania con el tiempo justo para salvar su vida. Una mentira más. Posiblemente todos los presentes o buena parte habréis oído hablar de que el ejército ruso está bombardeando la central nuclear de Zaporilla la más importante de esta índole existente en Europa. Esta central nuclear está en manos del ejército ruso. ¿Cómo se concibe que los rusos se van a bombardear a sí mismos? Es absurdo que los rusos van a bombardear una central nuclear que ellos mismos custodian. La central estaba siendo bombardeada intencionadamente por el ejército ucraniano con el fin de provocar una catástrofe que justificase la intervención directa de las tropas de la OTAN en este conflicto. Otra mentira más. Muchos de los presentes posiblemente hayáis oído hablar de un proyectil que estalló en la estación de ferrocarril donde habían concentrados refugiados en la localidad de Kramators. Se acusó a Rusia, a los malévolos rusos. Lo que se ha ocultado es que el tipo de proyectil que provocó la matanza en este lugar lo utiliza exclusivamente el ejército ucraniano. El armamento bélico de esta índole utilizado por el ejército ruso es totalmente diferente. Se acusó a Rusia falsamente. Podría seguir enumerando multitud de mentiras que se han vertido sobre los hechos que están aconteciendo en este conflicto. El listado sería muy largo, sería kilométrico y no quiero aburrir a los presentes con una descripción detallada de los mismos. como voy a concluir con esta parte de la exposición para posteriormente hablar de la crisis actual en que vive la sociedad capitalista. Como conclusión decir esta no es la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta es la guerra del imperialismo norteamericano y su brazo armado la OTAN contra Rusia. En este conflicto Ucrania solamente pone el campo de batalla y los muertos. la sociedad capitalista en la cual estamos inmersos está sufriendo una profunda crisis. No es una crisis coyuntural de una coyuntura concreta que superada la misma se supera la crisis. no es una de las periódicas crisis cíclicas que sufría la sociedad capitalista. No es una crisis como por ejemplo pudo ser en su momento la crisis de octubre y noviembre de 1929 conocida como la crisis de Wall Street que sumió en la miseria a un buen número de países sobre todo Alemania que fue uno de los más afectados y es una de las causas que explica el ascenso del nazismo en este país aunque no la única. No es una crisis como por ejemplo pudo ser la crisis de octubre de 1973 la conocida como crisis del petróleo al calor de la tercera guerra árabe israelí. La actual crisis a diferencia de las anteriores no es una crisis coyuntural es una crisis estructural es decir una crisis que afecta a todas las estructuras del sistema en lo político en lo económico en lo social en lo cultural incluso hasta en lo moral es la crisis final de este sistema pero eso no quiere decir que vaya a caer por un proceso evolutivo eso no quiere decir que vaya a caer por arte de Birbirloque es la crisis final del sistema pero este modelo de sociedad anacrónico ya superado por la historia este modelo de sociedad que es incapaz de solventar los problemas fundamentales que tiene planteados la humanidad puede entrar en una agonía indefinida se plantea una disyuntiva socialismo o barbarie y en la actualidad cada vez estamos más sumidos en la barbarie y esto no ha tocado fondo el imperialismo norteamericano es el principal exponente de este modelo de sociedad es su gender moderno a lo largo de la historia todos los imperios han tenido fecha de caducidad y al imperialismo norteamericano le ha llegado su hora es un imperio decadente y en franco retroceso hay una frase de un tal Carlos Marx que decía que en última instancia lo determinante es la economía pues bien hay un país que en el terreno económico ya le ha ganado la batalla a los Estados Unidos sobra mencionar cuál es este país porque posiblemente esté en la mente de buena parte de los presentes este país es la República Popular de China un país socialista en los últimos años se ha formado un bloque económico alternativo al que encabeza los Estados Unidos que hace 20 30 años tenía la hegemonía exclusiva tenía el dominio del mundo en sus manos y que hoy ha surgido un bloque alternativo como ha mencionado la compañera cuyas siglas responden a BRICS que son los 5 países fundadores del mismo Brasil Rusia India República Sudafricana y China recientemente los BRICS han celebrado una conferencia en el cual en la cual se han incorporado 6 países más y hay 19 que han solicitado su ingreso y están en lista de espera y nuevos países se están incorporando a esta iniciativa hoy día los BRICS representan el 40% del comercio a escala internacional y cerca del 50% de la población mundial el marco de influencia del imperialismo norteamericano cada vez se va estrechando más cada hueco que deja los Estados Unidos es inmediatamente ocupado por China el subcontinente latinoamericano tradicionalmente considerado por los Estados Unidos como su cuarto trastero hoy día desde el punto de vista de las relaciones comerciales soberanas e igualitarias entre países hoy día en su mayoría está en manos de China desde la misma óptica de las relaciones económicas entre países el continente africano está en manos de China y lo mismo podríamos decir del gran continente asiático salvando el arco de países tales como Corea del Sur Japón Taiwán y más allá Australia y Nueva Zelanda está en manos de China China ya le ha ganado la batalla en el terreno económico al imperialismo norteamericano hay un informe desclasificado de la CIA del servicio de inteligencia de los Estados Unidos en la que reconocía que China en el lazo de una década es decir diez años estaría en condiciones de alcanzar y superar en el terreno militar a los Estados Unidos diez años en términos históricos no es nada es un soplo cuando vieron el efecto desmoralizador que cundía entre sus aliados los Estados Unidos nuevamente volvió a reclasificar ese informe hoy en día un conflicto a escala internacional debido al tipo de armamento acumulado en los arsenales militares armas de destrucción masiva atómicas de hidrógeno nucleares termonucleares de neutrones y otras un conflicto a escala internacional no sería como fue en su momento la primera y la segunda guerra mundial con campos de batalla claramente delimitados hoy un conflicto de estas características a escala internacional pondría en tela de juicio la existencia de la humanidad pondría en tela de juicio la existencia misma del ser humano sobre la faz de la tierra el imperialismo norteamericano en su desesperación viendo como está perdiendo la hegemonía mundial que hasta hace no mucho tiempo ostentaba de forma impune es capaz de cualquier barbaridad es capaz de enviar a la humanidad antes de perder esa hegemonía a un verdadero holocausto y no es exagerado decir que el conflicto de Ucrania es la primera batalla de la tercera guerra mundial hoy en día los riesgos de un conflicto a escala internacional cada vez son más evidentes estamos viviendo momentos de una gran trascendencia histórica momentos de profundos cambios que aparentemente apenas son perceptibles y es que al imperialismo norteamericano como decía anteriormente le ha llegado su hora es el fin del mismo avanzamos hacia un mundo multipolar como decía efectivamente la compañera en el que están surgiendo una serie de países que le están arrebatando esa hegemonía que venía ostentando de manera impune no quiero extenderme en exceso porque no me gustan los discursos interminables las peroratas sin fin y considero que la parte más importante es la que viene a continuación de la intervención que haya podido realizar serían muchísimos los argumentos que podría exponer y buena parte de los mismos reconozco que me los he dejado en el tintero pero tampoco quiero aburrir y quizá la parte como decía más importante es la que viene a continuación el turno de preguntas donde se puede ahondar donde se puede profundizar mucho más en lo dicho hasta ahora muchas de las opiniones que he podido dar expuestas de una forma un tanto superficial en aras de la brevedad no sé cuánto tiempo llevo hablando quizá algo más de media hora 40 minutos es más de lo que tenía previsto en un principio y como digo no quiero aburrir a los presentes con una perorata interminable y con estas palabras voy a concluir en todo caso decir que hoy en día la defensa la lucha contra el imperialismo está íntimamente ligada a la defensa de la paz la lucha contra su brazo armado la OTAN de la que forma parte integrante el Estado español la lucha contra esta organización criminal que ha llevado la destrucción y la muerte a gran esquial allá donde ha terminado intervenido están íntimamente ligadas y en ese sentido animar a defender la paz y a luchar contra esta organización criminal el brazo armado de los Estados Unidos del imperialismo norteamericano que es la OTAN y al que servilmente se ha subordinado entre otros el Estado español y con esto concluyo mi intervención a partir de ahora abrimos el turno de preguntas antes de empezar yo quisiera recordar por si alguien se tiene que ir antes estos problemas de horario y tal que tenemos aquí justo en esta mesita una hoja por si a alguien le interesa participar en la plataforma OTAN no va a ser fuera de Granada donde podéis dejar vuestro nombre electrónico o teléfono o lo que queráis para que contactemos con vosotros dicho esto si os parece como imagino que habrá muchas aportaciones vamos a pedir que se reijan por el principio por el que se ha regido el compañero un proponente Juan Manuel a la hora de hacer su intervención que sean concisas que sean concretas y que planteen cosas si os parece tomamos tres o cuatro turnos de palabras de forma que él pueda agrupar y ordenar su respuesta en función de los temas que le planteéis y luego cuando él responda hacemos de nuevo otra ronda y vamos así un poco avanzando para que no sea si te parece si te parece si bien para que no sea muy pesado y respondiendo pregunta a pregunta y no nos alarguemos tampoco demasiado de cara a que todo el mundo también pueda plantear su cuestión si lo desea así que nada ahora esto nos va pues venga tenemos dos para empezar pues si queréis el compañero yo me entero bien el año en que fue el golpe de estado de Ecuador ¿cuál fue? 2014 ¿cómo podría ser la solución al final de la guerra? ¿cómo podría ser? la solución a la guerra bien Rusia como decía anteriormente si Rusia como decía anteriormente no tiene ningún interés más allá de la liberación de los territorios del bombar donde se asienta el grueso de la población ucraniana de origen ruso no tiene interés en avanzar ni un solo milímetro más en territorio ucraniano en estos momentos el ejército ruso prácticamente tiene en sus manos estos territorios el Donbass habréis oído que el ejército ucraniano ha lanzado una ofensiva para recuperar dichos territorios esta ofensiva se inició a principios de junio estamos ya en el mes de septiembre avanzado tres meses bien pasados ningún ejército es capaz de mantener indefinidamente una ofensiva durante este tiempo Ucrania ha fracasado esto también lo están ocultando los medios de información la mal llamada ofensiva del ejército ucraniano se ha saldado con un absoluto fracaso apenas han avanzado unos pocos kilómetros cuadrados apenas nada Ucrania es un país que tiene 42 millones de habitantes tiene una capacidad sumamente militada en cuanto a movilización humana Rusia tiene más de 250 millones de habitantes una capacidad inmensamente superior en cuanto a movilización Ucrania Ucrania prácticamente ha llegado al límite de su capacidad nos lo oculta ha llegado al límite de su capacidad una vez que los territorios del Donbass hayan sido liberados Rusia no va a avanzar ni un milímetro más en territorio ucraniano e inevitablemente Ucrania se va a ver obligada a negociar bien tenemos por ahí un par de palabras alguna más vale tres pues entonces planteáis cada uno vuestra cuestión vale cuatro y Juan Manuel responde a las cuatro cuestiones el compañero había pedido la palabra primero dice usted que Rusia no pretende avanzar ni un milímetro más en Ucrania pero sin embargo si no me equivoco porque tampoco estoy si no me equivoco intentaron tomar Kiev al inicio de la guerra y no eso se lo el objetivo sí efectivamente el objetivo inicial era derrocar el gobierno de Zelensky el objetivo inicial luego renunciaron a ese objetivo y se centraron en el donbar por razones tácticas de estrategia militar ¿entonces no se puede decir que los intenciones de Rusia desde un primer momento se han exclusivamente liberado a su pueblo primero? que no digo que es lo primero pero bueno inicialmente la finalidad como te decía era derrocar al gobierno de Zelensky ¿qué es lo que ocurrió? que los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza comenzaron a suministrar armamento y el potencial militar de Ucrania se incrementó efectivamente no fue un paseo militar como quizá preveyeron en un primer momento los militares rusos armamento de lo más sofisticado hay una cosa muy curiosa Zelensky no pide ayuda humanitaria para su pueblo no pide alimentos no pide medicinas armas 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 y más armas nunca está contento hay que tener en cuenta que los millones y millones que se están enviando en armamento a este gobierno que hay que decirlo reincido de una vez más tiene un carácter nazi fascista eso tiene que salir de algún sitio eso no es un eso va en detenimento en países como el nuestro de la sanidad de la educación el coste de la vida se dispara pero él sigue pidiendo armas armas y más armas pedía tanques los leopards ¿os acordáis? los leopards están esto tampoco lo dicen tampoco lo dicen los leopards que decían que iban a cambiar el signo del conflicto están ardiendo como cajas de cerillas en el frente luego pedía aviones aviones le envían aviones pero nada siguen estancados ¿qué es lo próximo que va a pedir? el arma nuclear armas armas y más armas Zelensky es un instrumento del imperialismo nordamericano en realidad el que está detrás de todo esto es los Estados Unidos y los países de la OTAN es más el objetivo final es China y no lo ocultan ya lo dicen abiertamente el objetivo final es China es la reacción desesperada del imperialismo norteamericano que ve que la hegemonía mundial se le escapa de las manos y puede reaccionar que de hecho lo está haciendo como la fiela herida cuyos últimos zarpazos son los más peligrosos quería comentarle ¿usted cree que una vez que el Donbass que puede ser el fin último de que se acabe la guerra al final tras un acuerdo sea de Rusia y ya pertenezca a Rusia ¿Rusia dejará que el resto de Ucrania quitarlo de ese territorio entre la OTAN? que Rusia no tiene ninguna ambición territorial más allá de la liberación de los territorios poblados por la minoría ucraniana de origen ruso eso estoy firmemente convencido ahora Rusia no va a admitir que Ucrania entre en la OTAN eso está claro esa fue la razón primaria de este conflicto por cuestiones de seguridad Rusia no va a permitir que establezcan en sus fronteras bases militares de los Estados Unidos Finlandia y Suecia que con el entro que el Financia en sí ha conseguido inversa en la OTAN la hace como parte Finlandia es un partido de 200 kilómetros por la frontera de Rusia ¿debería Rusia hacer otra operación militar para invadir a Rusia? no yo no digo pero yo para mí hago una invasión esa ¿debería? ¿lo va a hacer? no lo sé ¿por qué un país como Financia y Suecia han decidido ingresar en la OTAN cuando antes eran neutrales? si la OTAN al final está dirigida por el imperialismo de Estados Unidos que yo no estoy a favor de Estados Unidos cuidado no lo entiendo esas son las preguntas que me he dicho hay países que se están adheriendo a lo que de la OTAN posiblemente por garantía de seguridad o por otra cosa de todas formas te voy a decir una cosa en el terreno militar en el terreno económico ya lo he dicho anteriormente Estados Unidos ya ha perdido la batalla en el terreno militar Estados Unidos tiene una leve superioridad con respecto a China que le está pisando los talones hoy en día se está formando un bloque alternativo al de los Estados Unidos en la medida en que está desmoronándose ese mundo unipolar en el que hemos vivido hasta el momento se está formando una alianza ya existe de toda una serie de países que se oponen al imperialismo norteamericano en el terreno en el terreno económico son los brits en el terreno militar se está forjando una alianza de países tales como China Rusia Irán la República Popular Democrática de Corea y otros más la suma de los ejércitos de estos países por separado no pero la suma de los ejércitos de estos países hoy día ya superan el potencial militar de los Estados Unidos Disculpame es que hay más palabras pedidas entonces te ruego que si quieres luego te damos paso pero hay más gente que quiere también plantear intervenir en este diálogo entonces teníamos dos palabras allí hace perdón si si no tú te has hablado perdón hace algunos días coincidiendo con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken ya sabe que le voy a comentar tal vez hubo una explosión de un misil en una población que no recuerdo el nombre en Karmator en un mercado y perecieron al menos una docena de personas como es habitual Ucrania culpó a Rusia de haber lanzado un misil pero parece que ha cambiado algo porque los medios occidentales que normalmente se hubieran callado o hubieran dicho que era Ucrania que era Rusia han reconocido una serie de pruebas que estaba clarísimo que era un misil que había o lanzado expresamente o sin querer por decirlo de alguna manera Ucrania o sea que era Ucrania la responsable de la muerte de la gente de aquel mercado a mi me dio la sensación de que esto podía ser un cambio un cambio en la situación actual de apoyar a tope a Ucrania que podía haber que puede ser un signo de que estamos hartos de apoyar a Ucrania y de que puede que esto se esté acabando y que vayan ya de cara a una negociación es mi opinión me alegra el comentario que has hecho antes he empezado a mencionar toda una serie de falsificaciones que se han hecho a través de los medios de difusión en relación a este conflicto culpabilizando a Rusia de toda una serie de actos de barbarie de matanzas etcétera etcétera que estaban basados en verdaderas mentiras he dicho el listado es interminable y me dejo un buen número de hechos de acontecimientos que no voy a mencionar para no cansar a los presentes con una retaíla sencilla entre las cuales estaba esta efectivamente eso ha ocurrido hace menos de una semana yo conocí la noticia antes de que fuese difundida por los medios de difusión a través de otros medios alternativos a los que tengo acceso y que me permiten conocer algunos datos que he mencionado y muchos más efectivamente hay unas imágenes coincidiendo con la visita del secretario de defensa de los Estados Unidos a Kiev en la que se ve un proyectil que se dirige a esta concentración de personas y provoca una una matanza más una de las múltiples que se han producido ¿no? yo inmediatamente pensé ya verás como mañana todos los medios de difusión dicen un nuevo una nueva trocelía de los rusos de los malévolos rusos y efectivamente antes de ayer Estados Unidos hay imágenes en las que se ve el proyectil como sale de la parte ucraniana ¿qué buscaba el nazi de Zelensky con esta acción? presionar al secretario de defensa de los Estados Unidos de visita en Kiev para que le enviase armas 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 Estados Unidos figurar Estados Unidos no sé si ayer o antes de ayer ha reconocido por primera vez por primera vez que esta trocelía que este acto de barbarie no había sido cometido por los rusos sino por los ucranianos esto es un cambio significativo Estados Unidos se lo está pensando cada vez más un dato más cuando se inició el conflicto se difundió una imagen de Ucrania víctima casi el 90% de la población del país que habitamos nosotros el Estado Español defendía a Ucrania como víctima de de la invasión rusa ¿no? hay una encuesta hay una encuesta reciente de hace unos días que a estas alturas de la película solamente el 47% de la población ya defiende a Ucrania el 45% casi hay un empate dice que basta ya hasta aquí hemos llegado ya la imagen de esa Ucrania víctima se va difuminando porque en la medida en que están discurriendo los acontecimientos cada vez es más evidente el carácter del régimen imperante en Kiev en Ucrania y cada vez esas simpatías iniciales desbordadas se van difuminando más termino por ejemplo pues ahora en la asamblea de la ONU que está ahora mismo en marcha en la intervención de Zelensky en esta asamblea está el hemiciclo medio vacío no está lleno y los únicos que la aplauden son la placa que traía de Ucrania los cuatro militares que había y su señora los únicos que van a aplaudir por menos las imágenes que yo he podido ver también por medios de alternativos como usted dice eso de Kravatós también lo vi ya hace ya una semana por medios de alternativos hasta que al final nos ha quedado más remedio que reconocer ante las pruebas evidentes Teníamos dos palabras en la Hijo Quiero precisar un poquito este acontecimiento que acaba de relatar el compañero el ataque a aquel mercado fue el día 6 de septiembre y efectivamente se reflejaron los misiles en los coches y determinaron exactamente de donde provenían y provenían del territorio ucraniano entonces ¿quién es? cuando hablo de los medios digamos de comunicación occidentales que de alguna manera empiezan digamos hay diferentes interpretaciones pero es el New York Times que es una voz muy calificada del imperio es el New York Times el que dice señores señor Zelensky este bombardeo no se lo podemos atribuir a Rusia esto realmente es obra de Ucrania no dice si fue adrede o fue un error militar pero murieron 17 personas y efectivamente es el New York Times el que saca la noticia lo cual le da mucho más trascendencia también se dice al respecto que podría ser un llamado de atención a Zelensky estando presente hoy en la ONU o estando presente en Estados Unidos diciéndole mira lo que has hecho no sé si realmente vale la pena seguir suministrándote armas o no bueno interpretaciones al margen la pregunta que yo quería saber ¿se sabe algo de la reacción digamos si hay alguna reacción del pueblo de Ucrania en la parte occidental porque no tenemos ninguna información y por supuesto los medios de comunicación occidentales nunca nos han dicho qué pasa al interior realmente de la Ucrania occidental esa sería una pregunta porque por otro lado sabemos realmente que hay imágenes de que se están llevando inclusive hay propuestas en el en el Congreso ucraniano para que las personas disminuidas psíquicas puedan participar en el ejército mujeres están llamando a una leva forzosa de gente porque no les queda lamentablemente lamentablemente para el pobre pueblo ucraniano carne de cañón para servir los intereses americanos la segunda pregunta sería ¿cómo ve realmente el interés que pueda tener para mí el nuevo como le dice la nueva punta de lanza del imperialismo norteamericano en Europa que es Polonia ¿qué interés tiene Polonia en esos territorios? Efectivamente también te agradezco la intervención que has hecho has expuesto una de las múltiples argumentos que me he dejado en el tintero para no prolongarme en este más alto sí sí Ucrania ha llegado a su límite en cuanto a capacidad de resistencia Ucrania en primera instancia cuando hizo la movilización general al inicio del conflicto pues desechó a una serie de personas por deficiencias físicas psíquicas ha llegado al límite hasta el extremo de que están empezando a movilizar a gente que fue desechada en un primer momento a gente con deficiencias físicas mancos y cojos gente con deficiencias psíquicas se calcula que en estos momentos el ejército ucraniano las fuerzas militares que tienen en el frente solamente el 60% son ucranianos el resto el 40% son mercenarios procedentes de todas las partes del mundo prácticamente el 40% de quienes están combatiendo se hablaba de mercenarios en el bando ruso ¿verdad? el 40% de quienes están combatiendo del lado ucraniano son mercenarios procedentes de todas las partes del mundo fundamentalmente miembros de organizaciones fascistas de extrema derecha otra de las múltiples hechos que nos están ocultando luego la otra pregunta la relativa a Polonia Polonia aparentemente es un aliado de Ucrania no lo ha presentado así ¿no? Polonia está esperando que Ucrania quede diezmada hasta el extremo para ocupar y esto sí que tiene un interés invasor para ocupar la Ucrania occidental que es un territorio que Polonia siempre históricamente ha ambicionado en 1917 he mencionado la revolución socialista de octubre en Rusia ¿verdad? en aquel entonces el ejército ruso el llamado ejército rojo que posteriormente adoptó el nombre de ejército soviético era un ejército muy débil y perdió amplias extensiones de territorio territorio de la Ucrania que posteriormente se incorporó a la Unión de la República Socialista Soviética aquella debilidad fue aprovechada por un gobierno encabezado por un tal Kulshisky en Polonia para ocupar esos territorios y Polonia sigue ambicionando sigue ambicionando la Ucrania occidental que anteriormente he mencionado que históricamente estaba vinculada a Polonia bajo su influencia claro que sí es más en la aventura que se ha metido el nazifascista de Zelensky ¿sabéis lo que puede significar? que Ucrania desaparezca como nación Polonia está ahí agazapada en espera de que Polonia de que Ucrania se debilite hasta el límite para ocupar buena parte de la Ucrania occidental que ellos denominan Galicia Galicia y eso sí es una ambición territorial ¿eh? es así teníamos por aquí otra palabra Tony muy buena a ver mi pregunta teniendo en cuenta que el actual Estado español y sobre todo aquí en territorio andaluz tenemos unas cuantas bases de la OTAN y también teniendo en cuenta la militarizada por parte del imperio británico de Gibraltar en el caso de una escalada militar de forma internacional mundial en Ucrania que eso se entienda ¿cómo podría afectar aquí donde vivimos en Andalucía? teniendo en cuenta ese final el gobierno español es lamentable tener que decirlo y no solamente el gobierno español sino el resto de los gobiernos de la Europa Occidental lo que se conoce como la Unión Europea han perdido la dignidad han vendido su soberanía han vendido su independencia y al final han terminado por ser colonias del imperio sometidos totalmente a las órdenes que emanan del emperador afincado en Washington el imperialismo norteamericano está en decadencia y la Europa en la que vivimos se ha sumado al carro del imperialismo y está en la misma decadencia que su amo has mencionado las bases militares Estados Unidos tiene más de 180 bases militares repartidas por el mundo 800 800 800 perdón me he dicho 180 era 800 me alegro la corrección ha sido un la sufición más de 800 China está compitiendo en el terreno económico China no tiene desplazado ni un solo soldado fuera de sus fronteras China no tiene ni una sola base militar fuera de sus fronteras no sé si la pregunta que has hecho iba más allá lo de las bases militares establecidas en España España se ha sumado al carro del imperialismo el que se denomina a sí mismo el gobierno más progresista de la historia se ha sumado al carro del imperialismo y España por la presencia de bases militares que en su momento fueron utilizadas para atacar por ejemplo Irán que en su momento fueron utilizadas para atacar por ejemplo Libia que en su momento fueron utilizadas para atacar por ejemplo a la antigua Yugoslavia concretamente a Serbia España corre riesgos porque esto no es gratuito ¿os acordáis de un misil que en un que dio muerte al número dos del régimen iraní ¿os acordáis verdad? salió de las bases españolas ese misil España al sumarse al carro del imperialismo corre riesgos de que en un momento en legítima defensa cualquiera de estos países aceptados nos lance la correspondiente respuesta eso no es gratuito lo de las bases militares norteamericanas en España eso no es gratuito bien seguimos me ha parecido que ¿cuál era la estrategia de Estados Unidos al hacer este plan con Ucrania? o sea aparte de tener más poder militar quería otra cosa la estrategia era primero debilitar a Rusia debilitar a Rusia ver su capacidad de respuesta como paso previo para el objetivo final que ya no esconden atacar a China lo dicen abiertamente ya lo dicen abiertamente el objetivo es China pero atacar militarmente a China la justificación lo sabréis todos es formosa vamos a hablar un poco de Formosa de Taiwán perdón antiguamente se llamaba Formosa por eso lo he dicho de Taiwán Gibraltar consideráis que es español o inglés es andaluz bueno andaluz andaluz también muy bien dicho Taiwán históricamente ha sido territorio chino Taiwán es un estado artificial en 1949 cuando las fuerzas reaccionarias chinas a las que combatía el ejército popular de liberación de China durante la guerra civil revolucionaria en ese país previo a la instauración en octubre de 1949 de la república popular china las fuerzas de la reacción mantenidas por Estados Unidos en aquel entonces las fuerzas del Kuomintang encabezadas por un tal Chiang Kai-she cuando fueron derrotadas por el ejército popular chino liderado por el partido comunista chino que encabezaba en aquel entonces un tal Mao Zedong se refugiaron en Taiwán Taiwán siempre ha sido chino y la reivindicación que China está haciendo de ese territorio es legítima es legítima Taiwán es el fibraltar de China seguimos por ahí el compañero que ha pedido la palabra y de nuevo por ese lado también una crítica que obviamente comparto es que obviamente es algo reprochable ese sentimiento filonazio que ha tenido el gobierno durante los últimos años pero me parece que también debemos hacer mención sobre otros comportamientos de extrema derecha por el parte del bando ruso no solamente de Wagner sino de la extrema derecha ultramatiza rusa yo soy plenamente consciente del carácter del régimen establecido en Rusia es un régimen capitalista cuando yo defiendo a Rusia no defiendo a Putin lo he mencionado en alguna ocasión ni una sola defiendo al pueblo de Rusia defiendo el derecho a a resistir a combatir la amenaza que había contra su integridad territorial la amenaza existente contra su soberanía nacional la amenaza existente contra Rusia como nación y el pueblo que lo habita eso quiero dejarlo sumamente claro estoy defendiendo no lo he ocultado en ningún momento no lo he ocultado defiendo al pueblo de Rusia en ningún momento estoy defendiendo el régimen de Putin yo soy comunista y soy plenamente consciente de que el régimen imperante en Rusia es un régimen capitalista eso que quede sumamente claro bien por allí simplemente creo que vale la pena clarificar un punto porque nosotros estamos organizando los hechos consumados que es la guerra toda esta historia pero los grandes tanques del pensamiento en Estados Unidos del imperio vienen programando realmente la lucha contra el pueblo ruso desde el momento que finaliza la segunda guerra mundial en el año 46 ellos ya instalaron a través de la CIA gente en Ucrania porque no olvidemos que los amigos de Joseph Bandera terminaron muriendo digamos en Estados Unidos sus compañeros sin ser tocados se los llevaron realmente a Estados Unidos esos tanques del pensamiento ya decían que el enemigo por supuesto era la Unión Soviética desaparecida la Unión Soviética esos mismos tanques del pensamiento dicen que no se puede permitir un país tan inmenso con tantas riquezas como Rusia que siga realmente digamos desarrollándose por lo tanto había que partir lo que hicieron con la Yugoslavia digamos de aquellos años ese era el objetivo militar romperla en pedazos digamos por lo tanto realmente el objetivo político viene desde hace muchísimos años no es reciente recientes son los hechos consumados hablando de Putin Putin desde el año 2007 viene proponiéndole a la Unión Europea señores sentémonos hablar de la seguridad de la seguridad de todos no solamente de la seguridad de la OTAN sino también de la seguridad del resto nunca se aceptaron esas palabras nunca aceptaron lo dijo en el Bundestag y lo dijo en muchos lugares señores sentémonos hablar de la seguridad de todos nunca hubo respuesta ni por parte de la Unión Europea ni por parte del imperio norteamericano el verdadero digamos padre de aquí de la OTAN nada que objetar con pacto plenamente lo dicho por allí habían pedido una palabra al final Julio bueno pues era un poco nos acaba de decir el compañero en el sentido que yo tengo entendido realmente que prácticamente terminada la segunda guerra mundial efectivamente por parte de digamos de no ya de los grandes pensadores yanquis sino también del propio Estado antes de que se dice pues la cuestión era la desmembración entonces de la Unión Soviética y ahora mismo la desmembración de Rusia como tal que se dice la calificación parece que es un objetivo que viene de muy antiguo de bastante o sea teniendo antiguo finalizar la segunda guerra mundial ¿no? que viene desde esto yo mi pregunta quería hacer en el sentido de si efectivamente ese objetivo se cree factible ahora mismo dentro de lo que pueda ser el conglomerado que dirige la unidad que haya una unidad que haya una unidad que haya no norteamericana una unidad que haya ese objetivo ven ya como factible y para continuar en ese sentido o efectivamente su única cuestión sería debilitar y debilitar a Rusia para poder atacar efectivamente el objetivo era desmembrar a Rusia cuando la OTAN se planteó a través del gobierno de Zelensky de ese gobierno totalmente subordinado al imperialismo norteamericano cuando se planteó la incorporación de la OTAN de Ucrania en la OTAN la finalidad he mencionado en varias ocasiones que Rusia en este conflicto está defendiendo su integridad territorial la finalidad efectivamente era incorporar a Ucrania en la OTAN establecer bases militares en la frontera de Ucrania con Rusia para dar un siguiente paso que era el agredir a Rusia con la finalidad de desmembrar este país de cumplir esa finalidad efectivamente de desmembrar Rusia y hacerse con las riquezas inmensas que posee Rusia eso la reacción de Rusia cuando atacó Ucrania era como he dicho anteriormente la defensa de su propia seguridad es decir adelantarse a esos planes del imperialismo norteamericano de tratar de desmembrar Rusia adelantarse a esos planes defendiendo su seguridad nacional a la par que defendiendo la existencia de la minoría ucraniana de origen ruso que se hallaba amenazada de exterminio ambas cosas a la vez eso es lo que persigue Rusia en este conflicto porque Rusia el gobierno ruso claro está era plenamente consciente de que si no tomaba esa iniciativa el siguiente paso del imperialismo era agredir Rusia para desmembrar ese era el objetivo el siguiente paso que tenía previsto el imperialismo norteamericano tenemos aquí a la compañera que no ha hablado todavía y luego hay otra palabra ¿usted cree que Rusia podría haber tenido una alternativa pacífica a la guerra? o no? es que eso se ha visto como una provocación también ya ya sí efectivamente Estados Unidos ha llevado una política a lo largo del tiempo a lo largo de los años de ir acorralando a Rusia de ir creándole una situación desesperada de ir asfixiándola para forzarla en última instancia a hacer lo que ha hecho era un recurso de supervivencia era un recurso de supervivencia lo que se le planteó a Rusia por allí adelante si usted cree que el ingreso de Finlandia en la OTAN supone un problema de seguridad para Rusia lo mismo lo que parece es que supone que un cario es entrado en la OTAN el ingreso de ambos países Finlandia y Suecia es una amenaza para Rusia pero Rusia no va a atacar a Finlandia ni a Suecia Rusia no va a ser quien provoque el estallido de la tercera guerra mundial si hay alguien que lo va a provocar en su desesperación por la pérdida de la hegemonía mundial ese es el imperialismo norteamericano desde el final de la segunda guerra mundial todas las guerras todas las guerras han sido provocadas por el imperialismo norteamericano 1950 1953 guerra de Corea 1961 1975 guerra de Vietnam golpes de estado multitud Argentina la junta militar de Virela Masera Viola Chile el golpe militar de Pinochet Guatemala Bolivia múltiples golpes de estado el conflicto de la Yugoslavia quien lo provocó Rusia Estados Unidos el derrocamiento de Gaddafi ahora estamos viendo las consecuencias que ha traído un país desmembrado un estado fracasado lo que ha ocurrido últimamente las inundaciones que han provocado una cifra innumerable de muertos eso es consecuencia dejan allá donde intervienen los Estados Unidos allá donde interviene su brazo armado esa organización terrorista llamada OTAN país donde interviene país que es devuelto a la edad de piedra ¿por qué Rusia se enfrenta a Ucrania por su seguridad nacional y no se enfrenta a a los otros países que han entrado en la OTAN Rusia no tiene ningún interés de ser el causante de esa tercera guerra mundial si Rusia ataca a Suecia a Finlandia ya está Rusia ni China van a ser quienes propicien la primera provocación porque saben que el tiempo juega a su favor que la historia está a su favor que el discurrir de los acontecimientos cada vez van a ir mermando más y más la influencia del imperialismo norteamericano a nivel internacional que cada vez el desgaste de los Estados Unidos en la medida te va perdiendo aliado es mayor la historia juega a favor de un mundo multipolar se acabó el mundo unilateral que encabezaba que hegemonizaba los Estados Unidos en exclusiva se acabó ese mundo está desapareciendo bien pues estamos sometiendo a Juan Manuel a un tercer grado está aguantando bien el tirón sigue habiendo turnos de palabra compañero por allí yo le quería preguntar por el posible interés de Rusia por Odessa ya que fue una ciudad fundada por Rusia bueno por Cataluña hay un río que se llama Etnieper que separa las dos Ucranias que he mencionado en mi intervención la Ucrania occidental y la Ucrania oriental la Ucrania que históricamente ha estado vinculada a Colonia y la Ucrania que históricamente ha estado vinculada a Rusia Odessa la mayor parte de la población es de origen ruso la gran mayoría de la población tanto de Odessa como de Kharkov que está situada en el norte esos son los límites que tiene establecido Rusia posiblemente sea muy difícil llegar hasta Odessa posiblemente pero Odessa forma parte del territorio ruso del territorio que históricamente ha estado vinculado a Rusia y Transnidia ¿no? Sí Bueno pues en fin si no tenéis más cosas que ya hemos planteado bastantes bastantes elementos si no hay nada más pues agradecemos a Juan Manuel su presencia y en el día de hoy sus aportaciones y su disposición para responder a todas las cuestiones agradecemos a todas vosotras vuestra presencia os recordamos que hay aquí una hoja por si queréis participar en la plataforma donde podéis dejar vuestro teléfono vuestro correo electrónico en fin unos datos para que contactemos y nos vemos en la siguiente que será el 8 de octubre la marcha contra la base de la Legión Española en Viator en Almería ¿qué fecha? el 8 de octubre domingo por la mañana os animamos a que vengáis a que asistáis y como decía la compañera es una base principal la base más mayor la más grande de la Legión en el Estado Español y donde está la brigada Alfonso XIII que es fuerza de alta disponibilidad de la OTAN por lo tanto hay que marchar contra ella por su desmantelamiento muchas gracias y nos vemos allí aplausos